El Hostal El Rancho ofrece alojamiento en Huancayo. Hay wifi y aparcamiento privado, ambos gratuitos. Las habitaciones tienen televisión de pantalla plana, portable y baño privado. La recepción está abierta a las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.